Fiscalía retiró órdenes de captura a 19 miembros de las FARC que serán vendedores de paz, tras solicitud de Petro. El anuncio de esta decisión lo realizó la Fiscalía por medio de un comunicado oficial para la opinión pública. Tras la solicitud del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura de 19 integrantes de las disidencias FARC para que, como lo dicta la resolución 137 del 29 de mayo de 2023, expedida por el mismo mandatario, sean miembros representantes de esta organización en calidad de ser mecanismo de veeduría de paz en la verificación del césar juego bilateral y temporal de carácter nacional. También de acuerdo con el ente investigador, la decisión se le comunicó a todas las autoridades del orden nacional e internacional, en este caso a través de la Interpol, para que la solicitud aprobada sea tenida en cuenta y aplicada por todos. ¿Cómo se dio este proceso? Todo partió desde que el presidente Gustavo Petro le dio a conocer esta idea al fiscal Barbosa desde el pasado 8 de marzo. En el documento que le dio se dejó en claro la situación de algunos disidentes que habían firmado el acuerdo de paz de La Habana y luego se salieron de él. Con miras a seguir avanzando en los diferentes frentes en los procesos del cese al fuego en territorio colombiano, el presidente Gustavo Petro había solicitado la exoneración de cargos para 19 integrantes de las disidencias FARC. Esto con el objetivo de que estas personas pudieran tener la opción de reivindicarse tras su pasado delictivo, para que esto fuera sinónimo de avance en temas de paz en cada región del país. Además, esto hace parte de las negociaciones que adelanta el gobierno nacional para llegar a la llamada paz total en el país. Una de las controversias sobre el tema es que estas 19 personas disidentes de las FARC hacían parte de la estructura de Iván Mordisco, a lo que el fiscal general, Francisco Barbosa, se había puesto desde el comienzo, ya que estas personas habían cometido delitos graves y por eso mismo tenían las órdenes de captura. Ahora, como se mencionaba anteriormente, después de la solicitud desde la presidencia, estas personas participarán del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral. Algo que favorece a estas personas de que puedan ser exoneradas, según la fiscalía, es que ninguno tiene orden de extradición. Algo para tener en cuenta es que, en la solicitud que el presidente Gustavo Petro presentó para que esto se hiciera posible, el mandatario dejó por fuera de la lista a Javier Alfonso Velosa, alias John Meches. Esta persona es señalada de atentar contra la vía del expresidente Iván Duque en los acontecimientos pasados de los hechos ocurridos en Cúcuta. De acuerdo con el ente acusador, esta decisión es diferente a la solicitud hecha por el presidente el 11 de enero de este año, que buscaba beneficiar a miembros del Plan del Golfo y de las autodefensas gaitanistas de Colombia, narcotraficantes y paramilitares, por lo que también pudo ser tenía en cuenta, afirmó la fiscalía. Por último, según la fiscalía, a pesar de que estas personas ya no cuenten con una orden de captura vigente, no significa que se les perdonará su delito. Por lo tanto, sus procesos penales y la extinción de dominio no se van a archivar.